El rector de la Universidad de la República, doctor Rodrigo Arocena, y la intendenta de Artigas, Patricia Ayala, firmaron en la tarde de este miércoles un convenio de colaboración mutua, general y específico, que crea la Casa de la Universidad en Artigas. Según Arocena, la instancia permite ratificar la presencia de UDELAR en el departamento. Estamos firmando un convenio marco de colaboración en general y un convenio específico de colaboración con extensión universitaria, por eso me acompaña Humberto Tomasino, el prorector de extensión de la universidad. Estamos además viniendo para celebrar que se inicia la etapa de la Casa de la Universidad en Artigas. Yo creo que eso es lo que me gustaría destacar por encima de todo. Ustedes saben, seguramente, en los últimos años la universidad ha hecho un esfuerzo grande al norte del Río Negro. Le acabo de entregar a la intendenta una lista de las carreras que se están ofreciendo en el conjunto de los departamentos del norte. Hemos hecho un esfuerzo grande para erradicar docentes. Nos complace mucho habernos puesto muy rápidamente, de acuerdo con la intendenta, que Artigas, a la vez como departamento del noroeste y departamento del noreste, va a estar colaborando con nuestra gente en el noreste y en el noroeste. Y tenemos la expectativa de que esto sea una apuesta país de largo plazo. Aprovecho la amabilidad de ustedes de darme esta ocasión de hablar con los compatriotas de Artigas para subrayar. La universidad viene avanzando lentamente y con grandes problemas, pero avanzando. Se está graduando hoy por hoy 30% más estudiantes por año que hace 5 años. En un país donde la población crece poco, no es poca cosa. Pero la inversión en educación da resultado cuando se es tesonero, se sigue material y espiritualmente. Y en eso estamos. Con la intendenta tenemos una profunda sintonía en que buena parte de la lucha contra la desigualdad es luchar contra la desigualdad geográfica en el acceso a la educación. Estamos llegando tarde, lo sabemos. La Universidad de la República tiene una deuda grande con el interior del país. Estamos tratando de pagarla sumando esfuerzos con las intendencias. Por eso estamos muy contentos de estar acá. En primera estalla nosotros tenemos la posibilidad de tener la casa universitaria en Artigas que lo que permite es comenzar a pensar qué ofertas de grado vamos a tener que pensar para la región y para Artigas en particular. Esto sabemos que es un proceso laborioso, es un proceso que hay que trabajarlo con mucho cuidado sabiendo exactamente cuáles son las necesidades que la población de la localidad tiene, de Artigas tiene pero pensarlo en tónica regional, en una dimensión regional. Estamos pensando en la posibilidad de que haya complementación en lo que es el CENUR del noreste que está conformado por las dos casas universitarias, la de Artigas y la de Cerro Largo y los centros universitarios de Tacuarenbo y de Rivera. Por ejemplo, hoy estamos dando un curso con participación de docentes de las cuatro sedes en la ciudad de Rivera. Estamos pensando en montar, lo discutimos ayer particularmente con la intendenta, la posibilidad de montar un ciclo de formación para trabajadores a nivel comunitario que lo vamos a poner en marcha probablemente este año. Es decir, la casa es algo así como un nuevo mojón histórico que nos permite pensar el desafío de construir universidad en la región pero también en la sede, específicamente en Artigas. Hay muchas cosas que se están haciendo hoy en Artigas, no solamente en la ciudad de Artigas sino también en Bella Unión. Hay un proyecto que estamos trabajando con Medir para trabajar en las localidades más pobres del norte. Estamos en las vísperas de firmar un convenio con Medir y hacer un trabajo con las intendencias, Medir y la universidad para atacar la problemática de poblaciones muy pequeñas y con mucha dificultad a nivel de la población en donde Medir encuentra algunas dificultades para generar los planes que normalmente hace con las poblaciones con las cuales trabaja. Bueno, el desafío de construir universidad en forma interinstitucional sin duda con la intendencia de Artigas hemos hecho muchas cosas y vamos a hacer muchas más. ¡Gracias!